Bueno, estamos nuevamente aquí en la fiesta del Cordero, en esta fiesta del Cordero Serrano en Tanti y no puede faltar, el Seibo es como la chiquile gran, digamos, para la fiesta de Tanti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy felices por estar una vez más acá en Tanti, siempre nos sentimos muy cómodos acá, tan cómodos, le decía recién a tu compañera, que dos de los chicos se han venido a vivir para acá. ¿En serio? Así que ya han echado raíces. ¿Cambiaron Cosquín por Tanti? Hemos quedado dos en Cosquín y dos en Tanti, así que está partida a la mitad la banda y muy felices, Tanti nos encanta, nos recibe muy bien y siempre nos tiene en cuenta. De acá salimos y nos vamos para Uncativo porque a las 4 de la tarde cantamos la fiesta del Salame allá. Ya van a estar con nuestros amigos, con Angelito Carabajal y con toda la gente de Uncativo. Exacto, nos vamos para allá, allá está Lautaro Rojas, también vamos a compartir escenario con él, así que felices por el momento. Bueno, y nosotros felices de verlo porque, viste, esto de tener trabajo nos enaltece, ¿no? Y hacer lo que tanto nos gusta. Pero ustedes, los chicos del Saibo, siempre surge algo, gracias. Son como unos bendecidos, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, lo sentimos así, el hecho de poder hacer lo que uno ama y poder vivir de eso no tiene precio. Incluso hasta lo haríamos gratis, es lo que siempre decimos con los chicos. Así que imagínate el hecho de ser remunerados, que la gente también lo reciba con su aplauso y con el cariño, nos hace requete bien. Así que, bueno, felices por el momento de la banda. Por último, en el Saibo, hay guerra de marquesina, hay alguno que por ahí quiere, dice, o por ahí a la hora de elegir un tema, ¿cómo lo llevan? No, el tema, por lo general buscamos que la energía de la banda fluya con el tema. Se proponen diferentes canciones y vemos cuál es la que más rápido se arregla, la que mejor nos queda, la que todos nos sentimos cómodos y ese es el tema que va. ¿Algún cuartetito por ahí le ven sentado? Sí, sí, claro. Eso no puede faltar. Lo que pasa es que somos cordobeses, entonces. Es nuestra esencia. Exacto, y cada vez que salimos de la provincia también medio como un sello. Claro, está bien, perfecto. Bueno, gracias, hoy todo lo mejor para esta noche y bueno, y para todas las noches que vengan. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Seguramente así va a ser. Nos vemos en el escenario. Un cariño grande a todos.